Los ataques sexuales se han generalizado como un arma de guerra en Colombia, aunque muy pocos lo acepten. Una activista de derechos humanos y su hija han sido reiteradamente atacadas por paramilitares de los rastrojos y las águilas negras que buscan silenciarla. Patricia Uribe. Silvia, Angélica la persiguen desde que ella vivía en el Casanare y los paramilitares se quisieron llevar a sus dos hijas apenas adolescentes. Mientras se viole el derecho a un ser humano, siempre habremos otras personas que estaremos allí. Angélica Bello, líder de la Fundación Nacional de Derechos Humanos para la Mujer, dijo que recibió amenazas del grupo paramilitar Las Águilas Negras y Los Rastrojos. Sale otro panfleto por Las Águilas Negras, donde nos dan 20 días para desaparecernos del mapa. Las amenazas contra ella, su familia y la fundación no son nuevas. A finales del 99, cuando ella vivía en el Casanare, el bloque Centauro reclutó a la fuerza a sus dos hijas de 15 y 12 años. Como cualquier mamá, Angélica inició una campaña para recuperarlas. En 18 días se las devolvieron, pero su pelea no les gustó a Alias El Tigre, uno de los jefes del bloque. El que yo haya logrado desarticularles el grupo y haberles quitado a mis hijas para ellos fue una ofensa muy grande. Aún así, continuó su lucha contra el reclutamiento forzado. Los paramilitares del Casanare le pasaron la cuenta de cobro. El 26 de noviembre de 2009, cuando salía del Ministerio del Interior y Justicia, fue interceptada por dos hombres que la obligaron a subir a un taxi. En la avenida Circunvalar, al oriente de Bogotá, la llevaron a un potrero, la golpearon brutalmente y la violaron. Me agreden sexualmente. Yo lo primero que hago ese día, cuando me llevaron a la casa, yo llegué como en un letargo. Yo no podía asimilar que eso me hubiera pasado. Angélica dijo que fue por su trabajo como líder. Eso sí, el mensaje se hizo muy claro. Que donde yo siguiera, pues que me atuviera las consecuencias. Me atuviera las consecuencias. Que no me iban a matar, pero me iban a dar donde más me dolía. Efectivamente, la amenaza se cumplió por insistir en sus denuncias. El pasado 22 de noviembre, una de sus hijas, ahora de 22 años, también activista, fue golpeada cuando se subía a un bus en el barrio Venecia, sur de Bogotá. Se salvó de ser violada porque unos taxistas que vieron que la estaban forzando pidieron auxilio. Angélica quedó advertida que la próxima vez la asesinarían. Y a pesar de que es activista igual que yo, y es fuerte, pero ella no toca el tema. Dice que siente miedo, pero que seguirá luchando por la mujer víctima de la violencia.